Hola, mi nombre es Fernando del Rosal, soy voluntario del programa EUA Volunteers de la Unión Europea en Colombia. Yo he estado trabajando en el área de comunicación en la oficina de San Andrés de Tumaco, que se sitúa al sur occidente del país, muy cerca de la frontera de Ecuador, un lugar bastante complejo, muy atravesado por las lógicas del conflicto armado y otras lógicas que tienen que ver con condiciones materiales muy difíciles, contextos de criminalidad bastante severas. Y bueno, nosotros hemos estado contribuyendo a los proyectos de la oficina regional, de Tumaco en particular y del departamento de Nariño en general, que han consistido, en términos generales, en labores de protección y la creación de espacios seguros, tanto para jóvenes en los que se trata de evitar el reclutamiento temprano por parte de las bandas armadas, los grupos armados no estatales, como para la generación de lugares seguros para mujeres que son víctimas de violencia basada en género. Y al mismo tiempo también dando soporte a los compañeros que están en proyectos que tienen líneas de trabajo vinculadas al saneamiento del agua y a la creación de infraestructuras de higiene y que permitan tener acceso a un agua limpia en las comunidades rurales de Tumaco. Y luego también algunas líneas muy importantes en materia de apoyo a emprendimientos, sobre todo liderados por mujeres, en la capacitación de herramientas digitales, de promoción de marketing, pero también de finanzas y de gestión de sus negocios en particular. La experiencia ha sido muy positiva, muy enriquecedora. Al mismo tiempo, digamos que a uno le plantea muchas reflexiones a todos los niveles, personal, existencial, profesional. Y yo destacaría el alto valor humano de los profesionales que trabajan en la ayuda humanitaria, porque trabajan en condiciones y en lugares donde muchas personas se darían la vuelta y al mismo tiempo el buen entretejido a nivel personal, humano y profesional que se da dentro de las oficinas. Eso destacaría. Eso sería. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es.